Estimados estudiantes, a continuación vamos a revisar las pautas, las guías de evaluación que vamos a estar manejando durante la unidad. Esta es una pauta de evaluación formativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a ir revisándola y te vas a ir enterando de ciertos criterios que te van a ayudar a construir tu nota final. Esto entonces por ende está hecho con un checklist. Y después hay preguntas que tú deberías poder responder a medida que vas desarrollando el trabajo. Entonces aquí dice, en el primer checklist, identificar las distintas características y los elementos que componen la historieta o cómic. Lo vamos a tratar como un igual, historieta y cómic. Investigar diversas fuentes, vivencias culturales, históricas, científicas, folclóricas, otras. Para conocer acerca de la historia del cómic y o determinar un tema específico según el propósito elegido en la creación de una historieta. Entonces recuerden que el tema no les di ningún tema para desarrollar, entonces es libre. Y por lo tanto tiene que haber una investigación de parte de ustedes. Expresar ideas, sentimientos y emociones con diversos medios, materiales y técnicas propios del cómic. Ya expresar ideas ustedes van a desarrollar una historia, entonces sí o sí va a haber una idea. Sentimientos y emociones, eso es nuevo y se subentiende que ustedes van a comunicar a través de esto algo. Materiales y técnicas propios del cómic, claro, lo vamos a ver. Más que nada las técnicas se va a referir a los recursos y elementos que posee en sí. Ya porque técnica, tenemos el entintado, pero en esta parte, como lo vamos a ver en clases, voy a ser mucho más flexible porque requiere de un material que es un tanto costoso. Explora distintas formas de organizar y armar en secuencias el contenido visual. Esbozos, bocetos o imágenes. Esto es parte de la evaluación. Ya y ustedes tienen que realizar un boceto de su cómic. Entonces, tener en claro esto los va a ayudar. Comunicar un mensaje visual a través de la narración gráfica y de textos. Básicamente realizando el cómic, completan este punto. Algunas preguntas que pueden orientar el trabajo del alumnado son las siguientes. ¿Cuáles son los elementos visuales más recurrentes que se emplean en la creación del cómic? Esto lo pueden responder desde su experiencia o desde lo que van viendo en clase. O sea, me refiero a su experiencia en cuanto a lo que ustedes van creando. ¿Cómo influye la presencia o ausencia de textos en la comunicación del mensaje? Como les decía, esto es... Ah no, eso no estaría respondiendo a la pregunta. Entonces, ustedes tienen que ver esta como una balanza. ¿Qué pesa más? Si pesan los dos iguales y argumentar por qué. Ya, pero recuerden, esto es siempre formativo. Es decir, ustedes van a tratar de responderlas por su cuenta. Y en el caso que se necesite, bueno, obviamente me pueden escribir. Siempre voy a estar disponible. ¿Qué relaciones existen entre fuerza o énfasis del mensaje? La comprensión del significado de la acción y el modo de diseñar encuadres. A ver, vamos por partes. Dice, ¿qué relaciones existen? Esta es una pregunta compuesta. ¿Qué relaciones existen entre fuerza o énfasis del mensaje? Aquí se refiere a que cómo ustedes van a comunicar un mensaje, cómo lo van a articular para que este mensaje sea específicamente lo que ustedes están queriendo transmitir. Y eso toca la comprensión del significado de la acción. Por lo tanto, eso les va a ayudar, el tener esto, les va a ayudar al diseñar los encuadres. O sea, ¿qué tiene más importancia? Los encuadres se refieren a las viñetas. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre cómic y el dibujo como representación artística? Ya, eso no lo tratamos. Y esto es una pregunta de índole personal. ¿Ya? Pero alrededor de estos 12 años de educación se subentiende que ustedes podrían responderla o tienen una idea sobre cómo responderla. ¿Qué cualidades estéticas se pueden reconocer en las imágenes que constituyen la historieta? O sea, ¿qué elementos gráficos hay dentro que hacen que el cómic sea un cómic? Les voy a dar el más obvio, una imagen. Pero si yo pongo solamente imágenes, ¿es un cómic? ¿Cuáles son los principales precursores del cómic en Chile? Facilísimo, eso ya está en nuestro... es parte de la primera clase. ¿Qué valores encarnan a algunos de los personajes del cómic? Tales como, por ejemplo, Condorito, Mafalda, Astrid, Batman, Tío Rico, otros. Eso lo pueden responder desde el cómic que ustedes realizan. Ya si es que no llegaran a conocer ningunos, pero se espera que ustedes investiguen también. ¿En qué medida se ha abordado o es posible abordar problemas sociales como la violencia o la contaminación ambiental a través del cómic? También se espera que ustedes investiguen. Recuerden, esta guía es solamente formativa para ampliar su conocimiento y les va a dar una guía sobre hacia dónde orientar su cómic y hacia dónde orientar su estudio también. Vamos con la siguiente. Esta auto-evaluación se envía al final. Y esto sí tiene un puntaje y por lo tanto sí va a implicar una nota. Es súper importante la honestidad, la transparencia de ustedes frente al trabajo. Y la vamos a leer en conjunto. La pauta que se propone a continuación tiene por objeto estimular el diálogo entre el docente y estudiantes para facilitar el proceso de evaluación, de modo que sea lo más objetivo y formativo posible. Un punto por línea completar. O sea que se les pide que tengan un desarrollo de tres líneas. O sea, el puntaje máximo por pregunta de estas siete son tres puntos. Los objetivos del trabajo se cumplieron suficiente, medianamente, insuficientemente o deficientemente. Eso lo tienen que evaluar ustedes. Ya lo que tiene puntaje de la pregunta son las líneas de justificación. Ya recordemos que es una auto-evaluación. Y ustedes pueden estimar esto, pero finalmente es cómo lo justifican lo que me interesa. En este proyecto aprendí mucho, bastante, medianamente, poco, muy poco. También van a justificar su respuesta por qué. El trabajo fue muy interesante, interesante, medianamente interesante, pocamente interesante, muy poco interesante. Ya, esto es súper importante porque me va a ayudar a realizar las siguientes actividades, siguientes unidades. Mi actitud frente al trabajo fue muy positiva, positiva, medianamente positiva, negativa, muy negativa. Esto también lo voy a estar evaluando. 6, 7. Esto también tiene una... Un puntaje. Entonces, lo vamos a agregar enseguida. También tiene que justificarse. El trabajo fue muy fácil, fácil o medianamente fácil. También muy importante para construir la siguiente unidad. Las principales dificultades que tuve en el proceso fueron... También. ¿Cuáles fueron sus dificultades? En el próximo proyecto me gustaría profundizar más en... Si ustedes me dan un tema... Ah, no. Este es una línea. Claro, porque se agota enseguida. O más que... Tres líneas para mantener el puntaje vamos a dejarlo con... Tres opciones. Entonces, por cada opción va a tener un punto. Eso queda mucho mejor, chique. Siguiente. 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 Siguiente.